No es que nada saber, tú como fotógrafo y tomando en cuenta la situación que se está viviendo en la entidad veracruzana, muchas muertes, feminicidios, asesinatos, secuestros y una larga lista de cosas, ¿cómo buscarías tú el enfoque desde el punto de vista fotográfico para mostrar al mundo lo que está sucediendo en Veracruz y que se haga una conciencia realmente? Mira, pues antes que nada agradezco aquí el espacio. Yo trabajo más que nada en otra región del estado que es Sinaloa, Culiacán, donde también es un poco peligroso por la situación que se vive, pero yo creo que a lo que va tu pregunta es siempre dar un enfoque personal al trabajo que tú quieras hacer, más allá de los medios o lo que te manden a hacer, siempre es así como más personal y buscar los trabajos que tú quieres por interés personal y también siempre tener como ese cuidado, porque lo comentaba hace rato, a pesar de que haya miles de protocolos, al final pues tu experiencia y seguir a lo que tú sientes para no poner en riesgo tu vida, porque la verdad es que en la actualidad las condiciones laborales están muy feas, muy muy feas, malas pagas, malos tratos, pues tú que trabajas en los medios debes de saber, yo que ya pasé por ellos también, entonces pues sí es como seguir ese instinto periodístico que uno tiene y que se va desarrollando. Ok, oye y en ese sentido tú le dirías a quienes se dedican a esta profesión o a muchas nuevas generaciones que están interesándose por esta profesión, a que la sigan realmente, digo, tomando en cuenta pues todas las carencias que tiene, no tan solo de inseguridad sino como lo decías, de malas pagas, malos tratos y estar al servicio de una empresa. Mira, no hay que olvidar, y yo pienso este que los medios al final vienen siendo una empresa y un negocio, pero al final a mí lo más difícil es decidir qué es lo que quieres hacer, si encuentras lo que tú quieres, a mí en mi caso es fotoperiodismo y fotógrafo, pues lo vas a hacer con gusto, todos los trabajos los vas a hacer por interés propio y al final vas a recibir tu recompensa, y eso al final es muy satisfactorio más allá de la paga y todo eso, se vuelve algo más personal. ¿Vale la pena arriesgarse por lo que uno quiere? Pues, es una pregunta un poco difícil, pero si tú estás y si es lo que tú quieres hacer, yo creo que sí vale la pena. También hay que tener en cuenta que una foto no vale tu vida totalmente, hay que tener cuidado también y hay que estar consciente de la situación, porque a lo mejor esa imagen o ese reportaje no valía mucho, creo que vale más la vida ante todo. Oye, tú estás participando en... En el festival. Exactamente, que está dedicado a Rubén, tú lo conociste, tuviste... Mira, yo no tuve la fortuna de haberlo conocido personalmente, nada más por las redes sociales y sí, entablé varias conversaciones con él y platiqué con él y creo que es bueno que se haga este festival en su memoria, porque no hay que olvidar, no hay que olvidar y siempre hay que estar ahí y sí hay que dedicarle el espacio también a su trabajo, que es importante para que siempre esté presente. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.